La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha autorizado la OPA de la filial de ACS sobre el 100% de Avertis. Sobre esta también puja la italiana Atlantia. La filial alemana de ACS, Hotstiff, reconoció conversaciones con Atlantia para un posible acuerdo sobre Avertis. La oferta es de 18,36 euros por acción, con un dividendo de 0,40 que tiene previsto abonar la concesionaria. Establece un canje de acciones del 19,54% del capital, un título de Avertis por cada 0,12 de Hotstiff. La oferta está condicionada a que ese porcentaje se cobre en acciones. La lucha por hacerse con Avertis comenzó a mediados de abril del año pasado cuando la italiana Atlantia expresó su interés por una posible operación corporativa. En mayo anunció una OPA amistosa con un pago de 16,5 euros por título parte en acciones. Después ACS, a través de su filial, hizo su oferta. Con las dos ofertas autorizadas, los accionistas pueden decidir cuál aceptan. Ambas empresas pueden mejorar la oferta. La última palabra la tiene Atlantia, que fue el primer oferente. Si ambas compañías alcanzan un acuerdo, la sociedad que tome el control de Avertis puede repartir los activos bajo los intereses de ambos grupos.